El proyecto de vinculación inició debido a una conversación mantenida con el Ministerio de Salud Pública en el que pudimos detectar que diversos procesos, en especial de la vigilancia, lo que tiene que ver con la prevención de errores relacionados a los medicamentos, necesitaban ser ejecutados por parte de la academia. Es así que propusimos en una reunión de trabajo ejecutar acciones específicamente con pacientes crónicos que llevan varios tiempos tomando medicamentos y propusimos ejecutar el proyecto de vinculación denominado Implementación de un Proceso de Fárbaco Vigilancia en Pacientes con Enfermedades Crónicas de la iniciativa GERS, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Estos proyectos de vinculación, en la cual incluye uno, docencia, dos, al mismo docente, dos, a los estudiantes y que este grupo llegue hacia la comunidad, llegue a las casas y empiece a hacer los procesos de investigación que se generan con estos proyectos, pues cambia totalmente la perspectiva uno de los chicos, porque los chicos recién entienden propiamente lo que es la atención primaria de salud y el primer nivel de atención. Es decir, el manejo de los pacientes, no solo en un centro de salud, no solo en un consultorio, sino también en el nivel de las casas. En cualquier escenario de salud, en cualquier escenario que se encuentre, pues debe hacerse salud. Las actividades que realizamos son entrevistas farmacéuticas en donde pudimos observar e indagar qué medicamentos tomaban los pacientes, dependiendo de cada enfermedad. Adicional a eso, también revisamos las prescripciones que les habían dado a estos pacientes. También buscamos información acerca de cómo podríamos llegar a los pacientes de manera adecuada en materia de salud. Por ejemplo, indicándoles correctos hábitos de cómo tomar la medicación de manera correcta. También inculcarles hábitos como correcta alimentación y ejercicio. Adicional a eso, también buscamos la manera de que el sistema de farmacovigilancia del Ecuador sea un poco mejor al que es actualmente debido a la importancia que tiene la farmacovigilancia en sí a nivel nacional.